Comenzamos una nueva relajación, vamos a comenzar una relajación Se van a ir acomodando cada uno de ustedes en ese espacio, en ese lugar donde se están encontrando Es una relajación para todas aquellas personas que realmente estén necesitando sanación Tanto física, espiritual y mental Sé que hay varias personas que no están muy bien de salud Y especialmente esta relajación la estoy dirigiendo a una persona que en este momento la están operando De todos modos, esta relajación es para todos ustedes Para cada persona que se esté conectando en este momento o en el momento que sea Porque es una relajación en la cual yo me estoy entregando desde este humilde lugar Como un canal, todos somos canales Pidiendo a este universo que toda la energía fluya Y pueda llegar a cada uno de ustedes en el lugar donde se estén encontrando Para recibir esta relajación de sanación Nos vamos a ir acomodando, como dijimos De manera cómoda, tranquila Vamos a recostarnos Es importante que pongas detrás de tu cabeza una almohadita Que si querés y podés te podés escapar con una frazadita Porque la temperatura va a bajar en el cuerpo Las manos, los brazos al costado del cuerpo Las palmas hacia arriba de esta manera Los pies estirados Los pies caen hacia los laterales de esta forma Los ojos cerrados La boca cerrada Y la respiración va a ser profunda Va a ser lenta Siempre va a ser por nariz A menos que se indique lo contrario Acomodate Tómate tu tiempo Cerra tus ojos Cerra tu boca El cuerpo va a estar en quietud Vamos a tratar de aquietar la mente Tratando de no ir al pasado Tratando de no estar pensando en el futuro Trato de estar aquí y ahora Tratemos de estar en este momento presente Que en realidad es lo único que tenemos El presente El aquí y el ahora Vamos a estar inhalando Con los ojos cerrados Y al inhalar Lo voy a repetir siempre El abdomen se eleva Como si fuera un globo Y al exhalar Acompaño mi ombligo hacia adentro Para que el aire salga Por tus fosas nasales Tu respiración Va a ser de esta manera Va a ser lenta Va a ser suave La inhalación va a ser profunda Sutil Suave Y esa exhalación Cuando saco el aire Por mis fosas nasales Va a ser de manera muy suavecita Y la voy sacando lentamente A medida que vas inhalando Y vas exhalando Tu cuerpo se va soltando Y cada vez más Se suelta Se afloja Y se va entregando A esta relajación Vamos a tratar de estar conscientes En estado consciente Quiero que tus ojos Estén cerrados Que tu boca esté cerrada Y que me vayas escuchando Mis palabras Y que te vayas conectando Con todo lo que te estoy Y te voy a estar diciendo Como si fueran mis palabras Un hilo de oro conductor Que te va a ir llevando Cada vez más A que vos sí Te puedas conectar Con tu interior Hacia adentro Voy a tratar Y voy a entregarme Desde este lugar Como un canal Como un enchufe Hacia el universo Para que toda la energía Empiece a caer Y a llegar a cada uno de ustedes No importa en qué momento No importa qué día No importa cuándo Cuando ustedes Escuchen Y se comuniquen A través de este video Puedan adquirir La energía Del universo Y puedan conectarse Con esa energía Que es una energía Superior a todos nosotros Porque es una energía Inteligente Que va a estar llegando Desde el universo Para donde ustedes Estén encontrando No importa si es Otro país Otra provincia No importa donde estés Donde vos estés Esa energía Va a estar llegando A tu vida Para sanarte La intención es Pedir sanación Igualmente la energía Es inteligente Es inteligente Por eso lo digo Y a medida que va Llegando a cada uno De ustedes Va a donde ustedes La están necesitando Que no es una energía Mía Sino que es la energía Del universo Uno simplemente es Un canal Ustedes también lo son Hoy me toca a mí Desde este lugar Ojos cerrados Respiración profunda La boca cerrada El cuerpo quieto Quiero que inhales Que sientas el aire Como va llegando A tus fosas nasales Quiero que sientas Esa exhalación Cuando exhalas Como el aire sale Por tus fosas nasales Y como la mente Empieza a aquietarse Con esta respiración Con la inhalación Y en esa exhalación Como el cuerpo Se va aquietando Sobre la base Que te está sosteniendo Sobre ese espacio Que te estás encontrando Tu mente Tu alma Te va a ir llevando A un lugar De la naturaleza Un lugar Que te agrade Dejate llevar Por tu alma Date este permiso En el día de hoy Para sanarte Vamos a ir A la pantalla mental Más precisamente Al entrecejo Donde se encuentra La sexta chacra El tercer ojo Los ojos cerrados Los párpados pesados Y la mirada va hacia adentro Hacia tu interior Nos conectamos Hacia nosotros mismos Hacia adentro Quizás alguno de ustedes Está conectando Con un punto de luz Que puede estar más cerca O más lejos Un punto de luz Un punto de luz Que va y viene Y que brilla Cada vez más O quizás Te estás conectando Simplemente Con la oscuridad Que no es malo Ni nada Es la conexión Que uno va teniendo Hacia adentro Quiero que continúes Con la respiración Inhalando Vamos a continuar Inhalo Exhalo Ojos cerrados Boca cerrada No hay ninguna clase De movimientos En la palma De tus manos Tus manos están Sin ninguna clase De tensión Tus manos Están flojas Es muy sutil El movimiento Interno En el cual Me estoy soltando Me suelto No hay movimiento No hay tensión La palma De tus manos Se va relajando Y la palma De la mano Queda mirando Hacia el cielo Hacia el universo Es importante Tus pies Caen hacia los laterales De esta manera Tus brazos Están separados Un poquito De tu cuerpo Y te estás conectando Con ese punto De luz Y se acerca Un punto De luz Internamente Estás visualizando Ese punto De luz Que va Y que viene O quizás En la luz Y te encuentras Una oscuridad Pero en esa oscuridad Te sentís en paz En tranquilidad También Desde tu pantalla mental Nos vamos a ir Hacia los dedos De los pies Donde vamos a tratar De sentir Soltar Aflojar Cada uno De los dedos De los pies Nos vamos a conectar Con la planta De nuestros pies Con nuestros talones Con nuestros empeines Con nuestros tobillos Y vamos a tratar De que Se suelten Se aflojen Sutilmente Aflojo y suelto Planta de pies Talones Dedos de pies Empeines Tobillos Y siento como Se van relajando Los pies Quiero que sientas También Cómo se relajan Las pantorrillas Cómo se relajan Tus rodillas Que tanto Tanto Lo necesitan Quiero que sientas Cómo Los muslos Se van aflojando Y se van relajando Seguí inhalando Lento Suave Seguí exhalando Y seguí conectándote Con tu interior Tus sentidos Van hacia adentro El cuerpo Va encontrando Una quietud Cada vez más Porque la mente Se va Aquietando Los pensamientos Van y vienen Pero no le doy Ninguna clase De participación Simplemente Me conecto Con ese punto De los que va y viene O con esa oscuridad Pero la mirada Está hacia mi interior Puedo escuchar Cómo está latiendo Mi corazón Puedo sentir Cómo mi pecho Sube Y baja Lentamente Sutilmente Y vamos Y vamos A conectarnos Ahora Con nuestro abdomen Sintiendo Cómo nuestro abdomen Se va relajando Y se va aflojando Y te vas conectando Con el esternón Y con cada órgano Interno De este cuerpo físico Te vas a ir conectando Te conectas Con tu corazón Te conectas Con tus pulmones Te conectas Con tu páncreas Con tu vesícula Con tus riñones Con tus intestinos Intestino delgado Intestino grueso Con tu apéndice Con tus venas Con la sangre Que fluye Por tus venas Sentite 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 Como estás viviendo Dentro de este cuerpo Es tu alma Sentite Sentite Registrate Aquí estás Estás vivo Estás viva Valorate Querete Amate Sentite 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 Todo tu cuerpo Y cada parte De tu cuerpo Como se va aflojando Y empieza a relajarse Porque lo está necesitando Se relajan Todos los órganos Internos Se relajan Los huesos Y la piel También se va Relajando De este cuerpo Físico Se relaja Tu cuello Se afloja Tu mandíbula Se separan Tus dientes Se entreabren Tus labios Tu lengua Se ensancha Se afloja Se relaja La punta La nariz Se afloja Se relaja Se relajan Todos los músculos Del rostro Se relajan Las sienes Se relajan Las orejas La frente Va perdiendo Esas arrugas Se va estirando Se va relajando Y hasta Tu cuero Cabelludo Se afloja Se afloja Y se relaja Sentí la energía En la palma De tus manos Conectate con el sol Brillando Un sol Radiante Amarillo Naranja Un sol Que brilla En el cielo Lo visualizo Y tengo Tengo una enorme Conexión Con el sol El sol Que me da vida Que es energía Pura Es prana Siento esa energía Hace calor Como va llegando Hacia el rostro Conecto con la luz Con la energía Quizás con diferentes colores También Que van llegando Son energías Del universo Que empiezan a prepararse Para ingresar A tu ser Para sanarte Sentí tu cuerpo Pesado Quieto Inmóvil ¿Dónde te estás Encontrando? En un lugar Donde hay árboles Frondosos Grandes Llenos de energía Ahí te encontrás Estás recostada Recostado Sobre el césped Sentiendo el aroma Maravilloso De la naturaleza De ese lugar Y como los rayos del sol Van llegando Desde el cielo A todo tu ser Quizás te estás encontrando En otro plano En otro lugar Donde hay una playa Tranquila Cálida Que te encontrás En la arena Recostada Recostado En quietud Recibiendo Toda la luz Y toda la energía Del sol Los rayos del sol Van llegando Y se transforman En diferentes colores Al llegar A tu rostro Al llegar A tu pecho Son energías Son energías Que van llegando Sonadoras Quizás estás cerca De montañas Te encontrás En comodidad En tranquilidad En paz Sentada Sentado Sobre una montaña Sintiendo esa energía De esa montaña De ese lugar O quizás estás Cerquita De un lago De agua transparente De agua pura Donde reina La paz Y la tranquilidad Pero siempre El sol Siempre el sol Está Brillando Lleno de luz En el cielo En ese cielo Que vos hoy Te estás Conectando Quiero que te conectes Y cada vez más Con el sol Con la luz del sol Con esa energía Y con esos colores Que van llegando A todo tu ser Quiero que sientas Tus sombras flojos Quiero que sientas Como tu pecho se expande Sentir Como la palma de las manos Está bien relajada Como tus brazos Están en inquietud Como tus piernas Están flojas Al igual que tus pies Sentí toda la espalda Floja y relajada Sentí Cada una de las vértebras Una por una Como se van relajando En ese lugar De la naturaleza Donde te estés Encontrando Tu cuerpo Va encontrando Quietud Tu respiración Continúa Lenta y suave Me conecto Con toda esa naturaleza La que mi alma Me esté diciendo Me esté diciendo Aquí es Y con esa naturaleza En la cual Me está llegando Me estoy conectando Y disfrutando De este lugar De paz De paz De tranquilidad Y sobre todo De mucha energía Una energía Que viene desde el cielo Desde el universo Especialmente para vos Si hoy querés sanar Realmente querés sanar Tu alma Va a aceptar Esta sanación Si estás en estado Consciente De sí internamente Quiero sanarme Si no inconscientemente Vas a recibir igual Si tu alma Quiere Esta sanación Tu cuerpo Se sigue soltando Y cada vez más Tu cuerpo Ya no se siente De tan pesado Que se encuentra De tan quieto De tan inmóvil Que está En ese espacio En el cual Te estás encontrando Sentí En la palma De tus manos Si En la palma De tus manos Como una enorme Energía De luz De amor Pero se siente Esta energía Vas a sentir Vas a tener Esa sensación De calor Frío Quizás Cada uno Como le esté llegando Como esa energía Toca la palma De tus manos Y realmente Es así Porque el universo Está en este Preciso momento Emitiendo Toda la energía Hacia la palma De tus manos Y quiero que la sientas Así como la estoy Sintiendo yo Siento calor Y todo este calor Que yo estoy sintiendo En este momento Va a pasar Hacia tu lado Sentí toda la energía En esa palma De manos Visualiza el sol Simplemente el sol Un sol amarillo Un sol naranja Un sol entemezclado Entre naranja Y amarillo Es luz Es energía Es fuerza Toda la luz Y toda la energía A donde te estés Encontrando Toda la energía Y toda la luz A cada órgano De tu cuerpo Que lo esté necesitando Recibí esta sanación Sentí esta energía Mucha luz Mucha luz Mucha luz Se acerca Y cada vez más La energía se amplía Y cada vez más Siento esta energía Esta enorme energía Que está llegando Que no tiene límite No tiene fronteras Y que es del universo Y que es inteligente Y que es sanadora Y que no es mía Simplemente Es del universo Simplemente uno Es un canal Sentí Sentí como siento Quiero que sientas Toda esta energía Todo este calor Toda esta luz Que rodea ahora tu rostro Quiero que sientas Este calor Que envuelve Todo tu cráneo Que te llena de luz Todo el rostro Que te envuelve Todo el cráneo Que sientas Que sientas El amor Y la presencia De una energía Superior Un infinito amor Una infinita bondad Es la luz Que está llegando Para sanarte Sentí ahora Todo tu pecho Lleno de luz No importa Que luz Que colores A cada uno Le va a llegar El color La energía Y la luz Que esté necesitando Sentí Sentí Este calor En todo Tu pecho Sentí Como se expande El pecho Como se abre Y como la energía Penetra Por cada Cielo De tu cuerpo Sentí Sentí La luz La energía Sanadora Como va Hacia Tus intestinos Como va Hacia Tu páncreas Como va Hacia El abdomen Como la energía Y la luz Recorren Tus piernas Tus venas Tu sangre Tus huesos Como recorren Tus pies Tus dedos La planta De tus pies También Se suena de luz Sentí Esa luz Como va Y viene Y como penetra Internamente En todo Este cuerpo Para sanar Para curar Para aliviar Dolores Llenate De luz Toda la luz Está en tu cuerpo Está trabajando La luz La energía Inteligente Tengo Tengo la convicción Que es realmente así Siento esa energía Y la siento realmente Y siento como sube Por cada parte del cuerpo Y como se va quedando Y como se va quedando en diferentes partes Y siento en que parte Predomina más la energía El calor Y como estoy envuelto Y como estoy envuelto Y envuelta En una enorme luz Una luz universal Inteligente Sanadora Que no es De este mundo Que viene Desde El cielo Desde el universo Desde la creación Cada uno lo llamará Como quiere Dios Jehová Buda Pero es una luz Inteligente Sanadora Que quiere sanarte Que quiere Que le permitas La sanación Sentí como te abraza Esta energía Quédate en quietud El latido de tu corazón Ha disminuido Tu respiración es totalmente lenta Y sentí como una luz Te abraza Te envuelve Y te llena de paz Y empezás A elevarte Internamente A despegarte A transitar El camino de luz Que se abre Desde el pecho Y se expande Hacia el cielo Hacia el universo Te ves pequeña Pequeño Te ves recostada Como si estuvieras Mirándote desde una ventana Te ves Flotando En un camino En un camino En un camino de luz Y te vas elevando Y estás totalmente Liviana Y liviana Sintiendo cada vez más Paz Paz Tranquilidad Y mucha luz Y mucha luz Te llena de paz Te llena de paz Te llena de amor Y te des felicidad Y te des felicidad En tu corazón Sentí 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 la energía Sentí la energía Soltate Diferentes seres Diferentes seres De luz Te están rodeando Visualizá Como diferentes seres 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 de luz Como te estén llegando Son de luz Y extienden sus manos Hacia cada parte De tu cuerpo Te rodean seres de luz Con sus manos estiradas Con sus palmas Con sus palmas Cerquitas De tu frente De tus ojos De tu pecho De tu corazón De tu abdomen De tus piernas De tus pies Y de cada uno De estos seres de luz Sale una energía Totalmente sanadora Sentí ahora Sentí ahora La energía En todo este cuerpo Físico Terrenal Sentí Toda La energía Y te vas a sentir Muy contenta Y muy contento Porque internamente Te está sanando Tengo plena seguridad Que esto está sucediendo Tengo a tener Tengo la energía Que esto está sucediendo Nada Tengo la energía